Saludos, les habla el doctor Elmo Rodríguez, director del Departamento de Ministerios de Salud de la Asociación Adventista del Este. Aquí en estos días, ahora próximamente el 26 de octubre, nos estaremos reuniendo con los profesionales de la salud. Muy importante esta reunión. Deseamos brindar y compartir con ellos el material necesario respecto a nuestras actividades para el próximo año 2014. Luego, el 3 de noviembre, tenemos también una reunión muy especial. Es el taller de cocina vegetariana para diabéticos, exclusivamente para diabéticos. Sabemos que hay una gran población de diabéticos en nuestro país e incluso dentro de nuestra iglesia. Y deseamos brindarles una serie de menús que ustedes puedan utilizar, que sean prácticos, menús que ustedes puedan realizar fácilmente. Y que a la misma vez, ustedes puedan compartir. También deseamos enfatizar para nuestros queridos hermanos y amigos, tanto profesionales como amantes de la salud. Todos aquellos que deseen participar del Instituto de Promotores de la Salud, que estaremos iniciando a partir de enero del año 2014. Tendremos unas seis reuniones a lo largo del año, donde estaremos haciendo un énfasis muy, muy especial. En ese momento, deseamos que usted pueda conocer de la anatomía de nuestro cuerpo, la fisiología, cómo funcionan nuestros órganos. Deseamos brindarles también hidroterapia, cómo ayudar en los casos donde la enfermedad se instala de acuerdo a los órganos que estamos estudiando. Queremos darle también en relación a herbología, qué plantas ayudan para determinadas condiciones. Y por supuesto, queremos hacer un énfasis muy especial en los alimentos que son necesarios para ayudar a esa porción del cuerpo que vamos a estar estudiando en esa ocasión. Les recordamos también que estamos realizando clínicas médicas, muchas, muchas clínicas médicas. Estamos muy agradecidos a cada uno de los directores y los pastores, cada una de las iglesias que nos está apoyando. Recuerden que además de esto, estamos también dándoles una gran oportunidad, no solamente a través de la clínica La Edad de la Salud, donde usted puede medir exclusivamente cómo se encuentra su salud respecto al estilo de vida que usted lleva. Digamos, si usted quiere saber si usted es más joven de lo que se ve o es más viejo de lo que parece. También les queremos recordar que además de estas actividades, estamos preparando unos folletos especiales que usted puede repartir. Hemos preparado ya folletos de la hipertensión, folletos en relación a la diabetes, folletos en relación a la osteoporosis, al sobrepeso y muchos más que están en preparación para que usted los pueda distribuir a lo largo del año. Usted se comunica con nosotros al 787-758-8282 en la extensión 228. Muy gustosamente, la hermana María Cintrón le atenderá y con mucho gusto nos hará saber su inquietud. Por supuesto, debe usted esperar nuestra respuesta. Claro, acérquese, llámenos, queremos ayudarle. Así tenemos a nuestra disposición para usted también el plan de 5 días para dejar de fumar. Muchas gracias por haber participado en esta ocasión. Les agradecemos su patrocinio y esperamos que ustedes también puedan ayudarnos y puedan ustedes participar de esta iniciativa de llevarle salud a nuestra comunidad.